Jarros de cerveza Botellas y panas Así todo empieza A ver como acaba Sabemos que todos vienen aquí para amanecer Que como lo sé, que como lo sé Díselo de Con drogas, humo y alcohol Así empieza todo Vete a la diversión Y rompe todo el cantón Anda ve a pecar Lo vas a disfrutar La party ya va a empezar Y sé que quieres ganar No tengas miedo a mi poda Solo dejate llevar Solo mira a el alfa Venga se va a aprovechar Cálate a una vieja Admira su sensualidad Solo aprovecha el momento Compa empieza a gozar Ahora espera que llegue esa Que te explota en la cabeza Te manda a una anestesia Donde ríes y nada interesa Adelante ve a probarla No la conoces es marihuana Cuando ves te deja en la cama Y al lado tuyo desperta una dama Esta noche es solo tuya A la mierda tole más Shot con todas las botellas Cruza todo lo que hay Al carajo con las reglas También con su seguridad Vamos quiero divertirme Debe haber otro lugar Carroces, cerveza Botellas y panas Así todo empieza A ver como acaba Sabemos que todos vienen aquí Para amanecer Que como lo sé Que como lo sé Díselo men Toma otro vaso Pa' hacer ceblón Todos pueden decir que no más Ya no existe la negación La que no sale se destapó Solo entiéndela No es la única Todos buscan más Y este es el lugar donde Todos pueden pecar sin criticar Y créeme Son las 4 a.m La noche sigue tenue No importa lo que viene Hoy todo te entretiene Tal vez sea por la dosis Que tu cuerpo ya contiene Pero toda la noche Tienes la actitud de Superman Nadie te puede superar Si quieres más Tú pide más Tan solo déjate llevar Aunque da hierba Y con royal Algunos también ya se van Pero no para descansar El cielo ya se va a aclarar Pero no va a acabar No va a acabar Tupo una otra canción Que esto no se acabó Pues la noche aún es joven Y el ron no se terminó Saliendo de ese club Tengo la solución Hacer unas llamadas Que vengan a mi cantón Jarros de cerveza Botellas y panas Así todo empieza A ver cómo acaba Sabemos que todos vienen aquí Para amanecer Que como lo sé Que como lo sé Díselo, man Jarros de cerveza Botellas y panas Así todo empieza A ver cómo acaba Sabemos que todos vienen aquí Para amanecer Que como lo sé Que como lo sé Soy Lucifer 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 Gracias.